¿Dónde están los agradecidos? ¡Vamos a soltar! ¡One, two, one, two! ¡One, two, one, two! Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste, con tu poder me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría, no callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Grito Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré